de la pandemia del COVID-19. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Lo primero que quiero señalar es nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro acompañamiento a todas aquellas personas que han perdido a un familiar o que han sufrido los estragos de esta purísima pandemia. Más de 300 mil personas han fallecido en nuestro país y desafortunadamente en ocasiones ni siquiera los familiares o los amigos nos hemos podido despedir de algunos de ellos. Entonces, en honor también a aquellos quienes han partido, pero también sin quedarnos de brazos cruzados, como lo decía, es que he decidido junto con el equipo de trabajo del gobierno municipal hacer una jornada el día de hoy en todos los espacios en donde hay una concurrencia importante de poblanas y de poblanos, sobre todo en el tema del transporte público. En este momento nos encontramos todos los secretarios de todas las dependencias ubicados en 30 puntos del municipio de Puebla, en donde estaremos repartiendo más de 30 mil cubrebocas, cubrebocas KN95, que es el que estoy portando en este momento, que es el que tiene la diputada, que es el que tiene precisamente el director, y también porque es importante decir el KN95 e informar a la población de utilizar este tipo de cubrebocas. La razón de utilizar este KN95 es que el Centro de Control de Prevención y de Enfermedades de los Estados Unidos, en sus siglas en inglés C.